Bienvenidos, queridos deportivistas. Una vez más, aquí a Riazor, 1906. Vamos con la orden del día y os voy, mejor dicho, a leer esta noticia que todos creo que ya es sabido y además es de obligado cumplimiento. Bueno, pues comentar este tipo de noticias que es, en fin, es un secreto a voces de que se van a marchar del deportivo. Bueno, dice el titular, dice, el deportivo facilitará las salidas de Valcarce, Callarga y París Adot. Es un secreto a voces, pero bueno, siempre está bien comentar estas noticias y a mí me interesaría mucho saber si vosotros, pues, en fin, qué opináis de estos tres jugadores del deportivo y, en fin, aunque yo ya me sospecho lo que me vais a decir en los comentarios. Los tres jugadores cuentan con contrato en vigor, pero apenas han jugado en esta temporada. El deportivo espera llegar a un rápido acuerdo con París Adot, Berto Callarga y Pablo Valcarce para resolver la temporada de contrato que les queda y promover así el interés de otros clubes en sus servicios. Empiezan con París Adot. De primera opción a tercera en solo unos meses. El lateral venía con un pozo de cuatro temporadas seguidas en segunda división, que en Riazor no apareció. Consumió buena parte de la primera vuelta como titular, pero tras la recuperación de Chimo pasó al segundo plano, en el que incluso fue superado por Jaime como opción para el lateral. Hombre, yo creo que no hay, en mi opinión, no hay comparancia ni entre París Adot y Chimo y, a mi juicio, mucho menos con Jaime. Jaime es más elegante, tiene unos pases tremendos y París Adot es muy peleón y todo lo que vosotros queráis, pero en mi juicio no tiene apenas calidad como para estar jugando en el Deportivo de la Coruña. En fin, para mí fueron, siempre lo dije, hay fichajes que hay que descartar y mucho menos en el mercado de invierno, porque en fin, es gastar el dinero para no solucionar nada. Callarga, más labor de vestuario que rendimiento en el campo. Hombre, lo normal es que todos tengan que hacer una labor también en el vestuario, ¿no?, de compañerismo y todas esas cosas. Pero también hay que rendir, como es lógico y normal, en el terreno de juego, que es donde se consiguen los puntos. Bueno, dicen, lo cierto es que el único especialista para el extremo derecho de la plantilla apenas jugó. Adelantado ahí por dos jugadores con preferencia por la izquierda, Mella y Davo. Davo también debería estar en esta ecuación, también debería de estar en esta ecuación, porque en fin, a mi juicio, en fin, es un disparate, ¿no? El rendimiento de algunos jugadores del deportivo fueron, a mi juicio, increíblemente nefastos, ¿no? Tremendo. Y en el caso de Davo, para mí, pues es un jugador, en fin, que sí, metió algún gol que otro, pero no es un jugador que desborde, ni es un jugador que haga un regate exquisito, ni es un jugador, en fin, que tenga calidad en su pierna, ¿no? Y en fin, y para mi juicio, pues en fin, otro que no tiene, para mí, para mí, en mi opinión, no tiene, no tiene la calidad como para jugar en un deportivo de la coruña, ¿no? Callarga se ganó el aprecio del vestuario por su buen carácter y la calidad de sus entrenamientos. Pues, hombre, es que tú, si alguien, una empresa te está pagando, lo normal es que ya que no juegas, por lo menos, pórtate bien, ¿no? Y no amargues la existencia a los compañeros, ¿no? Eso es lo normal, trata de hacer tu trabajo lo mejor que puedas y nada más, y que fue lo que hizo el muchacho, ¿no? Y también hay que agradecérselo, ¿no? Nunca se rindió, eso es una cosa que a mí, a mí me gusta, eso es una cosa que a mí me gusta en los jugadores, ¿no? Y en la vida en general, ¿no? Esas personas que son perseverantes, que tienen capacidad de disciplina, de trabajo y de, en fin, de punto honor, y evidentemente que nunca se rinda, pues eso a mí me gana, ¿no? Nunca se rindió y hasta acabó brindando una asistencia a Davo para finiquitar la victoria de la segunda vuelta contra la cultural leonesa. Que, por cierto, fue en esa jugada, yo la recuerdo, y fue una jugada en la que, en fin, fue un contraataque tremendo y Davo hizo un espectacular sprint y, en fin, el Callarga, pues, en fin, supo mantener al defensa y le endosó el pase, un pase certero y preciso y metió un golazo a Davo. Eso todo hay que decirlo, ¿eh? Valcarce. Yo, para mí, que este fue el, junto con Salva Sevilla, en mi opinión, dos fracasos, ¿no? Dos jugadores, dos fracasos, me refiero a un tema de fichajes, ¿no? Que no se le quitó de rendimiento absolutamente nada, ¿no? Y eso el deportivo no se lo puede permitir porque, en fin, en otras categorías superiores los rivales son de otra enjundia y el deportivo tiene que tener desde el primero hasta el último jugador en plenitud de rendimiento, ¿no? No se puede permitir el lujo del deportivo de tener cuatro o cinco jugadores que no aportan nada, ¿no? Más que, en fin, sitio, pero nada más, ¿no? Valcarce. Un paso de puntillas por el deportivo. Ni de puntillas. Es que ni de puntillas, ¿no? El Depor se llevó el gato al agua de su fichaje después de una larga pugna con la Ponferradina. Y el polivalente centrocampista lo agradeció, y claro, casi sin entrenamientos junto a sus compañeros marcó sendos goles, Alfuenlabrada y el Unionistas, en el comienzo de la liga. No obstante, ninguno de los dos sirvieron para ganar y su figura acabó pagando como ninguna otra los platos rotos de la mala racha de todo el equipo, que apenas, que apenas ganó un partido hasta mediados de octubre. Tremendo. Fue silbado por la hinchada de Riazor y el club le abrió la puerta en el mercado de invierno, pero Valcarce declinó salir. Hombre, si te abren la puerta, te están invitando a salir. Yo no sé, en fin, el sistema que tienen algunos jugadores, ¿no? En fin, la única lógica que le encuentro yo es que, claro, no te vas porque cobras bien, estás a gusto, no estás haciendo absolutamente nada, te van a pagar igual y, en fin, y entonces eso, pues, quiero pensar eso, ¿no? Pero, en fin, si un jugador tiene dignidad deportiva, me refiero, dignidad deportiva, nunca personal, pues, si te invitan a salir, lo mejor es, lo mejor es hacer la maleta y, adiós, muy buenas, ¿no? Y aquí termina, aquí termina el, la decisión en el club con los tres parece ya tomada, lógico, ¿no? Lógico, es que no, no, no tiene, no tiene, no tiene más chicha esto, ¿no? ¿Qué os parece, queridos deportivistas, serán acertadas o no las salidas de estos tres jugadores o no? Yo los despachaba, bueno, los despedí hasta con papel de regalo, no incluido. Bueno, queridos deportivistas, como siempre os digo, muchísimas gracias por suscribiros, Muchísimas gracias por vuestros likes, muchísimas gracias por confiar en Riazor 1906 y, como siempre os digo, forzade por siempre y gracias por tanto y perdón por tan poco. ¡Suscríbete al canal!